Porque quiero ser muy concreto. En buena hora, el señor Fiscal General de la Nación... Perdón, doctor. El doctor José Julio está inscrito, no voy a intervenirle, le cedo los minutos al doctor. Amin, entonces tiene cinco minutos. Gracias, presidente. Yo decía que, en buena hora, una voz institucional, como el señor Fiscal General de la Nación, con una argumentación jurídica sólida, ha puesto sobre el tapete los enormes riesgos de aprobar como viene esta Ley Estatutaria de Justicia Especial de Paz. Los ejemplos los puso de una manera muy clara, muy pragmática. Yo me referiré solamente a un par de ellos. Una justicia que encabeza de quien comanda el órgano de justicia criminal en Colombia, le coloca cinco años como máximo para los cabecillas de este grupo criminal y hasta 60 años para los agentes del Estado que se van a tener que someter a esa justicia especial de paz y que el mismo señor Fiscal ha pasado en más de 17.000 personas. Una justicia especial que nace como un órgano supraconstitucional por encima del aparato de justicia en Colombia, llámese Corte Suprema, Fiscalía General de la Nación o jueces ordinarios. Una justicia especial de paz que nace fundada en la vindicta, en la venganza, en el oprobio y que no va a descansar sus fallos en la justicia. Los ejemplos están a la mano. Hemos visto 14 o 15 de los 51 miembros en un primer paneo que se ha hecho de cuáles son sus posturas, cuáles han sido sus declaraciones públicas frente, por ejemplo, al principal partido de oposición en Colombia, el Centro Democrático y su máximo líder, Álvaro Uribe Vélez. Donde están esperando, como caimanes en la boca de un río, comenzar a ejercer sus funciones para colocar tras las rejas a todo aquel que se ha atrevido, con argumentación sólida, a discrepar, no de la paz, sino de este proceso de paz. ¿Qué clase de justicia que va a ser intemporal? Señor Presidente, le pregunto yo a este Congreso, estamos aprobando. ¿Por qué, si tenían tanto afán de elegir a 51 personas, no acudieron a las listas de elegibles, que se sometieron a los diferentes concursos públicos para nominar a los cargos de la magistratura y que están allí, seguramente con una vigencia de 5 o de 10 años, de personas que tienen las calidades y las condiciones para ser magistrados en este país? ¿Por qué no se le puso un elemento diferenciador en el control y la sanción de los actos que van a ejercer y a expedir estas personas como autoridad de una suprajusticia en Colombia? Acuérdense que aquí no hay tribunal de aforados. Acuérdense que en esta crisis de justicia en que está el país, los ciudadanos todavía se van a preguntar y al alcalde, parodiando acá a los magistrados, ¿quién los va a rondar? ¿Ante quién van a tener que acudir para hacer descargos por la extralimitación de sus funciones? Eso no lo dice esta ley estatutaria. Como tampoco dice, repito, el tiempo en el que van a ejercer esas funciones. Y todavía nos quejamos de que necesitan más para la paz. Yo le pregunto a este Congreso que le regaló 10 curulos a la FARC, ¿por qué hablan tanto de las víctimas? ¿Y por qué de esas 10 curules no le dan 5, doctor Serpa, a las víctimas? ¿Qué tanto las motiva, qué tanto las preocupa? ¿Por qué no le regalan 5 de esas curules que no van a pasar por las urnas a quienes han sufrido precisamente el rigor de su violencia, el drama de su desplazamiento, el rigor de sus armas y el dolor de sus muertos? Este Congreso habla pura paja. Hablan de las víctimas. ¿Por qué no le regalan curules a las víctimas? Esas que no pudieron votar. Porque precisamente en esos territorios nunca a las FARC les permitieron votar de una manera libre. No. De eso no se habla. Y quiero alertar frente al inmenso riesgo de que esto sea un Frankenstein como lo hemos venido denunciando con personas que van a estar investidas de un poder inmenso, personas que no van a ejercer esos delicados cargos fundados en la ley sino en la venganza. Porque el mayor triunfo político de las FARC lo lograron sin disparar un solo tiro. Y ayer vimos un capítulo especial de esa novela en la que sin disparar un solo tiro ellos, los de las FARC lograron que al paramilitarismo se le prohibiera cuando es tan execrable la violencia de los paramilitares como repudiable la violencia de los paramilitares. Tienen un minuto. Y aquí no se dijo nada. Y aquí estamos dejando como constancias para la historia de este país del desvertebramiento institucional al acomodo de la FARC y de la vanidad de Juan Manuel Santos. Que el 8 de agosto tomará un avión para irse para Londres a vivir muy horondo y dejará hipotecado el país y las próximas generaciones en un proceso de paz cuyas derivaciones el país no las ha comenzado a vivir. Ya eligieron sin que estuvieran ni siquiera posesionados al presidente del famoso Tribunal Especial de Paz. No le dimos una sola palabra a esa señora que apareció anoche en todos los medios de comunicación para llamar por lo menos a la mesura de aquellas declaraciones que se han conocido de los nuevos integrantes de ese tribunal que repito va a estar fundado en la vindicta en la venganza y no en la justicia. Señor presidente este congreso de pronto judicialmente no será responsable pero si lo es desde ahora y políticamente frente a las próximas generaciones de colombianos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho.